El FC Barcelona ha presentado de manera oficial a su flamante contratación de verano, Rafinha que viene del IS por el que el Barcelona ha pagado 55 millones de euros fijos más variables. El futbolista fue presentado en uno de los campos de entrenamientos de la ciudad deportiva del Barça. Como es habitual en la era Laporta, póster del jugador, una mesa en el césped donde plasman la firma de contrato. Ya con la firma en el contrato, Rafinha ha dado sus primeras palabras como jugador del Barcelona. Han hecho mucha historia y bueno, si puedo hacer la mitad que ellos hicieron aquí, para mí ya va a ser mucha cosa. Tengo que agradecer, es un sueño de niño que estoy realizando de mí y de mi familia también. Voy a ser mi mejor para ayudar a Barça a volver a ser Barça. Después de lo formal, el futbolista vistió los colores del Barcelona por primera vez, realizó los respectivos toques con el balón y también se animó a dar unos pases con Laporta. Así ha sido la presentación de Rafinha en su primer día como jugador del Barcelona. El brasileño cumple uno de sus sueños que es jugar en el Barça, a quien esperó hasta el final en este mercado de fichajes. Sobre Lewandowski, Laporta aseguró estar trabajando para poder cumplir con los fichajes que pidió Xavi para este mercado. Eso sí, el presidente no dio mayores detalles en las negociaciones. Vamos a intentar que las demandas del cuerpo técnico de Xavi, pues poder irlas realizando en la medida de lo posible. O sea, no nos hemos obligado a hacerlo porque sabéis que depende de diferentes partes. Mientras tanto, desde Polonia, país de origen de Lewandowski, la prensa asegura que el delantero está muy cerca de fichar por el Barcelona y que el Bayern maneja la posibilidad de Cristiano Ronaldo como recambio del polaco en la delantera. Es decir, si Lewandowski se va al Barcelona provocaría un efecto dominó que terminaría con Cristiano Ronaldo saliendo del Manchester United y fichando por el Bayern Múnich. La situación de Cristiano con el United sigue sin resolverse. Cristiano se entrena de manera individual pero su futuro sigue siendo una incógnita.